Esta es la historia de un sábado, de no importa quién es, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué vieja café. Toma el vaso y le tiemblan las manos, apestado entre uno y su mar, y se agarra su tabla de náufrago, al viento a su eterna canción. Tocó otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien, es tan triste la noche que en tu canción, sabe a derrota y a miel. Cada vez que el espejo de la pared, me devuelve a fondo en la piel, se le encienden los ojos y su niñez, viene a tocar su pared. Pero siempre borrachas con babas, que ella recuerda quién fue, el más joven maestro al piano, vencido por una mujer. Ella siempre temió hechar raíces, que pudieran sus alas cortar, y en la jaula metida la vida se le iba, y quiso sus fuerzas probar. La verdad que debo los pasos, aunque nunca desea sumar, pero arrado con furia, golpea el piano, el culo que le han visto en su mar. La, 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 la. Toco otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien, es tan triste la noche que en tu canción, sabe a derrota y a miel. El micrófono huele a cerveza y el calor se podría tocar, solitarios oscuros buscando pareja, apurándose un saludo mal. Hay un hombre aferrado a un piano, la emoción empapada de al igual, y una voz que le dice, pareces cansado, que aún no ha salido y al sol. Sí, sí.